Por lo que era la esperanza Porque nada está perdido Porque aquellos que no escuchan El deseo de la gente No digan por tu voz Por la fe de tu familia Por los sueños de tus hijos Porque solo de las personas Para el último año No quedaste por vecinos Abuse Camión Que te repare la vida Abuse Camión Que te repare la vida Porque haya más trabajo Porque acabe la injusticia Porque dejen de engañarnos Y de una vez por todas Nos devuelven a su risa Porque puede haber potencia Pero más puede el fracaso Porque nada más para siempre Pueden ser pacientes Pero no hagas los casos Abuse Abuse Camión Que te repare la vida Abuse Camión Que te repare la vida Porque 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 esto es urgente Porque se nos va la vida Porque Porque mientras que nos hablan Hay millones de inocentes Que se mueren cada día Porque no estamos solos Porque somos mayoría Porque Porque No estamos solos Es que yo es mi señora, que esto haga mi aluncia I want three campeones, que viene para el arte I want three campeones, que viene para el arte I want three campeones, que viene para el arte I want three campeones, que viene para el arte I want three campeones, que viene para el arte